Continuamos con más AMA Noticias y como cada día lunes nos vamos a meter en nuestra columna de género. Ya está junto a nosotros la doctora en Ciencias Sociales, especialista en estos temas, Tatiana Pizarro. Tatiana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, un gusto. Siempre es un gusto estar acá. Bueno, con temas siempre muy relacionados a la actualidad, temas que nos dejan a todos y a todas pensando. Así que vamos a comenzar hablando sobre la bisexualidad lejos de las etiquetas. ¿De qué se trata? Bueno, te comento. El viernes se va a celebrar, conmemorar, visibilizar el Día de la Bisexualidad. ¿Por qué se celebra, conmemora, se habla de la bisexualidad? Porque desde el colectivo LGTBIQ+, se suele considerar a la bisexualidad como el hermanito, hermanita, hermanite, menor, relegado de todo el colectivo. Incluso ellos mismos, ellas mismas, se consideran de ese modo, se consideran que son unas personas que por sus sentires están discriminados. ¿Por qué? Porque muchos consideran, muchas consideran que la bisexualidad es un paso a la homosexualidad. Cuando no se entiende que la bisexualidad en sí es el amar, el sentir por los dos sexos, por ambos sexos. Podría ser considerado como algo, a ver, no sé si es el término justo, pero un tránsito, por decirlo de alguna forma. Claro, es que se lo considera así, tanto desde la sociedad heteronormativa como desde el mismo colectivo. Y entonces, ¿qué pasó? El 23 de septiembre se decidió como una fecha, de 1999, se decidió como una fecha quiebre, una fecha para visibilizar. ¿Quién lo hizo? Tres activistas bisexuales. Entonces, de Estados Unidos. Entonces, aquí está el eje de la cuestión. ¿Es necesario, tal como decís vos, entender y comprender a la sexualidad? Adentrarnos en este tema. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuántas sexualidades hay? ¿Cuántas? Nos preguntemos. ¿Homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad? No. Para entender esto, es necesario hablar de cuatro conceptos claves. Por un lado, lo que es el sexo biológico, la identidad sexual, lo que es la orientación del deseo u orientación sexual y la expresión de género. ¿Sí? Cuando hablamos de sexo biológico, nos referimos a aquellas... Es algo muy simple de comprender. Es, ¿cómo nace una persona? Esto está determinado de acuerdo a sus cromosomas, a sus hormonas y a su genitalidad. Está establecido en la sociedad que determinados cromosomas y determinados genitales corresponden al varón. Y determinados cromosomas y determinadas hormonas y genitalidades corresponden a lo que es mujer. Ahora bien, cuando hablamos del segundo tópico, identidad sexual, nos referimos a cómo nos autopercibimos. A veces puede coincidir que nuestra sexualidad, perdón, nuestro género, nuestro género, nuestra autopercepción del género, puede coincidir con nuestra genitalidad. O caso contrario, no. Por eso siempre hablamos de los trans y de las trans. Entonces, yo me puedo percibir mujer y tener genitales masculinos. O viceversa, percibirme varón y tener genitales femeninos. Y en el caso, ahí en ese caso nos referimos de la transexualidad. Cuando nos referimos a cissexualidad, esto es justamente lo clave, lo gracioso, que es un término que no se usa mucho. Y es aquellos que justamente coinciden lo que es el género con los genitales. Bueno, lo otro que se puede hablar es de la orientación del deseo. Y acá es lo clave. Cuando hablamos de orientación del deseo, es hacia quién nos sentimos atraídos. Puede ser una persona del mismo sexo, puede ser una persona del distinto sexo, del sexo opuesto. Y cuando hablamos de personas del mismo sexo, hablamos de homosexualidad. Y cuando hablamos de la persona del sexo opuesto, hablamos de heterosexualidad. Bueno, todo parece muy complejo, muy difícil de entender. Pero, si vamos al caso, no es tan difícil. Y no solamente esto, lo estamos reduciendo a términos binarios. Al sistema sexual binario. Y ahí está la clave. Hablemos de todos. Imaginemos que esto es un mazo de cartas. Y esas cuatro cartas, esas cuatro categorías, las empezamos a mezclar. Y vamos a encontrar, por ejemplo, un varón con genitales femeninos. Y podemos tener una expresión de género femenina. Y viceversa, mujeres que tienen genitales masculinos. Y se pueden auto percibir mujeres. Y enamorarse de hombres, mujeres y así. Entonces, cuando hablamos de cuántas sexualidades hay. Son múltiples. Hay siete mil millones de personas en el mundo. Entonces, hay siete mil formas de vivir la sexualidad. Es interesante también esto que marcabas, de que la interpelación llega también a los diferentes colectivos. Creo que eso también es importante. Conocer que los colectivos también se interpelan en este sentido. Claro, claro. Y de hecho, son ellos, ellas, quienes sienten que no tienen el mismo lugar en la sociedad o en el colectivo. De hecho, hablamos de LGTBIQ+. Es una inmensidad de sexualidades. Y aplaudamos que existen, aplaudamos que se visibilizan. Y es necesario que existan estas fechas para visibilizar y para también poner sobre la mesa sus inquietudes. Y mientras hablamos de esto, de cómo vivimos la sexualidad, también en otros lados vemos cómo no solamente la sexualidad se interpela, sino hasta las formas de seres. Hace un par de días murió una chica en Irán, pero en realidad murió o la asesinaron. Y todavía eso no está muy claro. ¿Por qué? Porque esta chica de 22 años llevaba mal puesto su velo, el jibá. ¿Y qué pasaba? La policía de la moral, literalmente se llama policía de la moral iraní, la llevó presa por justamente no tener bien puesto su velo. El velo tiene que cubrir su cabello y parte de los pechos. Porque este es un signo, símbolo de modestia que debe tener la mujer para con los hombres, para la sociedad. Una especie de respeto. ¿Qué pasó? Ella lo llevaba mal puesto, la policía de la moral la llevó presa, estuvo en la comisaría, le dio un ataque cardíaco, dice la policía de la moral, que ya sabemos que la policía suele tener estos discursos para ciertas prácticas que ellos hacen dentro de las comisarías. ¿Y qué pasó? Ella murió. Y acá está aquí de la cuestión. Miles, miles de mujeres se levantaron, dijeron vamos a quemar nuestros velos, algo que como bien vemos es punible no usarlo. Imaginen lo que significa quemarlos y no solamente eso, se cortaban el pelo. Es la primera vez en la historia que las mujeres de Irán se levantan con esta especie de rebeldía, de oponerse al sistema justamente opresor que está ahí. ¿Cómo se puede leer además del deseo, si se quiere que estas costumbres se modifiquen? Exacto. ¿De qué otra manera lo podemos leer desde la mirada y desde el contrapunto, por decirlo, de alguna manera que tenemos en este lugar, en este país, en este continente, de este lado del mundo? Nuestra, ver la mirada occidental, sí, es muy loco, uso palabras así muy... Porque, fíjate vos, mientras nosotros nos hablamos de ciertos derechos que tenemos las mujeres o que deberíamos tener las mujeres, el viernes pasado fue el día del pago igualitario en el que nosotras las mujeres exigimos que se nos pague igual que a los varones. Del otro lado del mundo, nosotras no podemos mostrar el cabello. ¿Por qué? Porque somos consideradas como parte de una propiedad del varón. Entonces, vemos que el sistema patriarcal está siempre presente, siempre oprimiéndonos, en mayor o menor medida. Pero en estos lugares, no voy a hablar de la religión, pero sabemos que desde la religión escrita, los libros, los escritos, es con una mirada claramente machista y que hoy, al día de hoy, siguen vigentes y siguen lapidándonos a las mujeres, vemos que nuestra forma siempre va a ser colectiva, nuestra forma de lucha. Mujeres levantándose por estas inequidades, por estas injusticias, no estaba mostrando más que el cabello, no estaba mostrando más que su cabello y la mataron. Pero fíjate, es clave también lo que decís, porque fue en esta revuelta que los hombres también se manifestaron en contra. Dijeron, bueno, ya está, es hasta acá. Tati, un placer como siempre. Muchas gracias por este análisis. Siempre nos quedamos pensando, siempre nos llevamos un tema para seguir indagando, así que un placer como siempre. Gracias. Hasta la próxima.